La Alcaldía Distrital llevó a cabo el recorrido para verificar el avance de pavimentación en diferentes vías de algunos barrios de Barranca Bermeja. 50 serán los puntos que se intervendrán en la ciudad y se espera que algunos entren en proceso de desarrollo lo más pronto posible. Sentamos con los ediles, edilesas, presidentes de Junta de Acción Comunal y presidentas hace un año para organizar todos los puntos de intervención críticos que tuviera Barranca Bermeja en temas de pavimentación. Muchos de ellos requerían alcueducto y alcantarillado. Después de una planeación, una estructuración, hoy ya estamos ejecutando más de 150 puntos de intervención que tendremos en la ciudad, entre ellos casos particulares como Villanueva, donde son intervenciones casi completas del barrio, más de 4.200 metros que tenemos y en el cual la labor de las presidentas ha sido increíble, del aporte que han venido haciendo y que incluye, además de eso, muros de contención que ya se hicieron en el barrio, calcueducto y alcantarillado que ya terminamos esa fase y algo muy importante fue la adjudicación del nuevo centro de salud de la Comuna 3 que está contigo al barrio. El recorrido continuará durante la semana en los diferentes barrios de la ciudad. Según el alcalde distrital, ya se ha completado la fase preliminar en uno de los puntos más críticos de la ciudad, lo cual se espera que a finales de junio todos los contratos estén activos y en pleno desarrollo. Toda la semana estamos haciéndolo, venimos del uno, donde ya es uno de los puntos más críticos de la ciudad, ya hemos terminado la fase preliminar, ya viene a hacerse lo que es la fundida, lo que es la pavimentación final de ese punto y tenemos el inicio de un nuevo contrato también donde tenemos más de 50 puntos de intervención, así que vamos a estar en muchísimos barrios de la ciudad con grandes inversiones, también aguas de Barrancarmeja tiene inversiones importantes en acueducto y alcantarillado que implican también pavimentaciones finales como el barrio 22 de marzo, entonces creo que vamos a vivir un segundo semestre lleno de obras. Asimismo, los habitantes de estos sectores se encuentran entusiasmados por esas obras que beneficiará a toda la comunidad, debido al que mal estado de la vía impedía de realizar muchas actividades e igualmente el transitar por esta calle. Le doy las gracias a Dios primero que nada y también a la administración del doctor Alfonso Eljá por hacernos realidad esta pavimentación en nuestro barrio, estos proyectos. La comunidad está muy contenta porque vamos a tener un cambio súper exitoso en sentido de las vías. Teníamos mucha inconformidad en el sentido cuando ingresaban los del pavimento. Decían no, para no les podemos hacer carrera porque las vías están horribles. Entonces hoy en día pues ya no vamos a tener esas excusas, ya vamos a tener el carrito en puerta de nuestras casas. La comunidad espera que esas obras culminen con satisfacción, lo cual les permitirá transitar mejor por esos sectores.